Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. La cumbre del G7 dio inicio en Canadá en un momento en el que los países, miembros del exclusivo grupo, pasan por una tensa situación producto de los aranceles impuestos por Estados Unidos a Canadá y a la Unión Europea. Poco a poco fueron llegando los mandatarios de los siete países con las economías más fuertes del mundo. Por el lado de Europa, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Del continente americano, Estados Unidos y el anfitrión Canadá. Y para completar el grupo, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Las grandes economías se reúnen en un momento de mala relación entre ellos. Es claro que los países, miembros de este exclusivo grupo no están en sintonía. Y es que el presidente Trump pidió reintegrar a Rusia en el grupo, país que fue expulsado en el año 2014 por los crímenes cometidos en Crimea. No importa cómo los llames. Solía ser el G8 porque Rusia estaba y ahora no está. Rusia debería estar en esta reunión. ¿Por qué estamos teniendo una reunión sin Rusia? El único que secundó la idea de Trump fue el reciente electo presidente de Italia. Por su parte, la canciller Angela Merkel explicó las razones de por qué Rusia debería permanecer fuera de este grupo. La discusión fue muy libre y muy buena. Durante la coordinación europea, el tema de Rusia jugó un papel y acordamos que el regreso de Rusia al formato del G7 no puede pasar mientras no haya un progreso sustancial de acuerdo a los problemas con Ucrania. Todos acordamos eso. Y mientras que algunos mandatarios plantean volver a llamar a este grupo el G8, otros dicen que no se pondrían a formar el G6 como lo manifestó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pues en estos días su amistad con Trump no es la mejor luego de que Estados Unidos se retirara del acuerdo nuclear con Irán. Usted dice que al presidente Trump no le importa, quizás, pero nadie de nosotros es eterno, al igual que nuestros países. Los compromisos que tomamos son más grandes que nosotros, porque también hay que decirlo, ninguno de nosotros puede, una vez es elegido, decir que los compromisos que estaban ahora desaparecen. No es verdad. Hay una continuidad del Estado, el cual es el corazón de la ley internacional. La cumbre continuará el día de mañana en donde se espera que los países lleguen a un acuerdo para así bajar los humos y las tensiones económicas que por estos días dan de qué hablar dentro del G7.